En un rincón del vasto mundo de la medicina donde el conocimiento y la tecnología se entrelazan, se encuentra una herramienta pequeña pero poderosa. Se trata de la citología. Imagina un universo microscópico lleno de células que a simple vista parecen insignificantes, pero que en realidad contienen los secretos más profundos de tu salud o tu enfermedad. Hace más de un siglo, un grupo de científicos pioneros armados con microscopios rudimentarios y una visión audaz comenzaron a explorar este mundo oculto. Su objetivo era descifrar el enigma que las células escondían, sin saber que estaban a punto de revolucionar el diagnóstico médico para siempre. En los años 1920, la citología emergió como una herramienta diagnóstica prometedora gracias al trabajo innovador de George Papá Nicolau. Su nombre está indisoluble ligado al famoso test de Papá Nicolau, una prueba que ha salvado innumerables vidas al detectar precozmente el cáncer cervicuterino. La citología demostró que el análisis de células podía revelar cambios sutiles pero cruciales antes de que se convirtieran en una enfermedad devastadora como el cáncer. Avanzando en el tiempo, la citología no solo se consolidó como un pilar de la detección de cáncer, sino también se ha ido adaptando y evolucionando. Citología, Ciencia y Arte Podcast, espacio donde abordamos temas de salud de manera amena y entretenida, haciéndote ver la ciencia médica de forma amigable. Soy Elizabeth García, citotecnóloga y bioanalista de profesión, divulgadora científica y apasionada de la vida que existe bajo la lupa del microscopio. Este espacio llega a ustedes gracias a la Academia Citología, Ciencia y Arte, lugar donde encontrarás cursos y diplomas online en citología. Visita su web www.citologiacienciayarte.com y conoce más del fantástico mundo de la citología. Buenos días, tardes o noches, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast y en esta oportunidad les quiero hablar de la citología. Un poco de historia de quién descubrió la citología, cómo se fue desarrollando esta herramienta diagnóstica y cómo ha ido avanzando y adaptándose a las nuevas tecnologías al día de hoy. Y por supuesto destacando la importancia de un estudio citológico, que el más conocido por la gran mayoría de ustedes seguro es el test de Papanicolao. El test de Papanicolao, comúnmente conocido como PAP, es uno de los avances más significativos en la medicina preventiva, particularmente en lo que es la detección temprana del cáncer cérvico-uterino. Su desarrollo y posterior implementación han tenido un impacto profundo en la salud de las mujeres en todo el mundo. Este test lleva el nombre de su creador, el doctor George Papanicolao, un médico griego que emigró a los Estados Unidos en 1913. Papanicolao comenzó a investigar las células de cuello uterino mientras trabajaba en la Universidad de Cornell. A pesar de que en los primeros años enfrentó escepticismo y falta de apoyo, continuó con sus investigaciones, convencido del potencial de su método para detectar cáncer en sus primeras etapas. Si quieren conocer más sobre la historia de Papanicolao en la descripción de este episodio, de este vídeo, les voy a dejar un link de un vídeo que hice o de un episodio, de hecho, donde hablé de la historia de George Papanicolao. En 1928, Papanicolao presentó sus hallazgos iniciales en una conferencia médica, pero sus descubrimientos no fueron ampliamente aceptados hasta que publicó su primer trabajo o su trabajo más significativo. En 1943, junto con Herbert Trout, este trabajo se titulaba diagnóstico de cáncer uterino en frotis vaginal. Este estudio demostraba que era posible detectar células cancerosas en muestras obtenidas del cuello uterino de mujeres asintomáticas mediante un frotis vaginal. Un frotis es un extendido. Si ustedes son mujeres y seguro en algún momento se han hecho la famosa citología o test de Papanicolao, se toma una muestra del cuello uterino con una paleta o con un hisopo y allí se descaman células y estas células se colocan en una lámina de vidrio, se extiende, eso que se extiende es el material, son las células, eso es lo que se le llama frotis. El test de Papanicolao se fue adoptando gradualmente en la práctica clínica durante las décadas de 1940 y 1950. Su aceptación generalizada fue impulsada por su capacidad para detectar células precancerosas, lo que permitió tratamientos tempranos y redujo significativamente la mortalidad por cáncer cervicuterino. En las décadas siguientes, el PAP o Papanicolao se convirtió en una parte esencial de los exámenes ginecológicos de rutina para las mujeres, especialmente en los países test desarrollados. Y esta es una de las, ahí es como empezó la historia del uso de la citología como una herramienta diagnóstica, pero ya nos vamos a ir dando cuenta que existen otras muestras citológicas que igual se pueden analizar y ayudan también a la detección de algunos tipos de cáncer en distintos órganos, no solamente en el cuello uterino. Desde la introducción del test de Papanicolao se han salvado innumerables vidas al detectar el cáncer cervical o cervicuterino en etapas tempranas cuando es tratable. Su éxito ha inspirado el desarrollo de otros métodos de detección precoz y ha demostrado la importancia de la citología en la medicina preventiva. Hoy en día, aunque las nuevas tecnologías como la citología en base líquida o las pruebas de biología molecular para la detección del virus del VPH han complementado los estudios en algunos casos, aún no se reemplaza lo que es el Papanicolao. La citología base líquida reemplaza un poco lo que es el PAP o el Papanicolao tradicional o convencional, como lo llamamos en el laboratorio, pero sigue siendo el análisis de las células obtenidas del cuello uterino. Es igualmente la misma citología. Lo que cambia en la citología en base líquida es el procesamiento de esa muestra, pero la muestra sigue siendo la misma. El legado que dejó George Papanicolao perdura incluso hasta los días de hoy en la práctica clínica y en la salud pública a nivel global. Las técnicas sistológicas han sido fundamentales en la detección temprana de diversas enfermedades, especialmente el cáncer cervicovaginal, pero también ha permitido la detección de procesos incluso infecciosos en lo que es la cavidad cervicuterina y la cavidad vaginal. La citología, ¿qué es lo que hace? El análisis de células analiza la morfología de esas células, las características que estas células presentan y permiten evaluar e identificar cualquier cambio celular precanceroso o canceroso, antes de que incluso se llegue a desarrollar la enfermedad en una etapa más avanzada e incluso que pueda llegar a ser difícil de tratar. La citología pues detecta estos cambios que a veces pueden ser bastante sutiles en las células y permite un diagnóstico temprano antes de que el cáncer se desarrolle como tal. El impacto más significativo que tienen las técnicas citológicas se observa en la reducción de la incidencia y mortalidad del cáncer cervicovaginal. Esa es una de las de los avances o de la mayor importancia que tiene la citología. Antes de que existiera el test de Papa Nicolau, el cáncer cervical o cervicuterino era una de las principales causas de muerte por cáncer en mujeres. Sin embargo, con su implementación a partir de la década de 1950, las tasas de mortalidad han disminuido drásticamente, ya que como les menciono, pues la citología permite hacer una detección temprana antes de que el cáncer esté establecido, que es lo que se conoce como lesiones o lesiones precancerosas, que no es lo mismo que cáncer. El test de Papa Nicolau permite detectar estas lesiones precancerosas como neoplasia intrepitelial cervical, que si se dejan sin tratamiento pueden progresar a un cáncer invasivo. Este diagnóstico temprano es crucial ya que permite la intervención temprana antes de que estas células anormales se conviertan en un cáncer, lo que aumenta significativamente las tasas de curación y de supervivencia de las mujeres. Desde la implementación del test de Papa Nicolau, la tasa de mortalidad por cáncer cervicuterino ha disminuido hasta en un 70% en países donde se utiliza ampliamente la citología, donde se hace el test de Papa Nicolau. Además del cáncer cervical, las técnicas citológicas se utilizan para detectar una amplia gama de enfermedades, ya que se pueden tomar muestras de prácticamente de todos los órganos y tejidos de nuestro cuerpo, incluyendo los pulmones, la vejiga, las tiroides, las glándulas mamarias, órganos genitales, glándula salival, en fin. Prácticamente se puede hacer citología de cualquier órgano en el que se pueda acceder, donde haya un nódulo, una masa, una tumoración, se puede hacer una punción o se puede hacer un raspado dependiendo de la ubicación de la lesión y de las características y eso es un estudio citológico. Esa muestra, esas células que se extraen, si analizan microscópicamente, se ven sus características y se emite un diagnóstico. Así que la citología no es únicamente para las muestras de cuello uterino, sino para prácticamente cualquier tejido de nuestro cuerpo. En cada uno de estos casos, pues la detección temprana a través de la citología permite un manejo mucho más efectivo de la enfermedad, reduciendo la necesidad de tratamientos invasivos y mejorando, por supuesto, el pronóstico de la enfermedad para ese paciente. Si se hace un diagnóstico temprano, pues obviamente el tratamiento va a ser mucho más eficaz. El campo de la citología ha experimentado importantes avances tecnológicos desde los primeros días en aquel test de Papa Nicolau, que hoy sigue siendo de utilidad, lo que ha mejorado enormemente la precisión, la eficiencia y el alcance de los diagnósticos. Por supuesto, siempre se mantiene actualizándose las técnicas y los profesionales que nos encargamos de evaluar esas muestras citológicas. Nos mantenemos, por supuesto, en constante formación y siempre se mantiene la investigación para mejorar, pues, no solo la técnica, sino la interpretación de los cambios que se ven en esas células. Las técnicas modernas, como la citología en base líquida, han superado algunas de las limitaciones que podía tener aquellos primeros test de Papa Nicolau, conocidos como test convencional o test tradicional. En este método de la citología en base líquida, lo que sucede es que, ¿cuál va a ser la diferencia? Sigue siendo una citología, una citología es el análisis o el estudio de esas células, de la morfología de esas células. En la citología en base líquida, se recolecta igualmente la muestra. Pongamos el ejemplo de la citología de cuello uterino. La recolección de la muestra va a ser la misma, pero en vez de hacer el extendido en lámina, como les mencionaba hace un rato, en vez de hacer ese frotis, ese material recolectado se coloca dentro de un envase que contiene un líquido especial. Y ahí se suspenden o se resuspenden las células que se descamaron, bien sea porque se pueden utilizar cepillos especiales para la toma de muestra de cuello uterino, bisopos o paletas. Este material se coloca dentro de ese líquido, incluso se utiliza un cepillo especial para las tomas de muestras en citología en base líquida y lo que hace es colocar las células en ese líquido. Y el procesamiento pues va a hacerse a través de un equipo, donde va a pasar por diferentes etapas, se centrifugan y se hacen distintos procesos hasta finalmente obtener un grupo de células que se van a colocar sobre una lámina, que van a quedar fijadas en una lámina de vidrio, igual como en la citología convencional, y se van a observar al microscopio. Se hacen coloraciones y se observa el microscopio. La diferencia está en el procesamiento de la muestra. En la citología convencional se hace el extendido de una vez en la lámina, se toma la muestra, se extiende en lámina y se manda al laboratorio. Y en la citología en base líquida, la muestra se toma y se coloca en ese recipiente con ese líquido y el laboratorio se encarga de su procesamiento. En ambos casos la evaluación va a ser lo mismo, se hacen coloraciones y se observan las características celulares. La ventaja que tiene o los avances que ha permitido lograr la base líquida, la citología en base líquida, es que va a eliminar ciertos artefactos o ciertos elementos que pueden en ocasiones impedir la visualización de las células, como por ejemplo el exceso de sangre, el exceso de moco cervical, que es algo que es completamente normal en la zona del cuello uterino, y en la eliminación de esos elementos, que los elimina y que a veces lo que hacen es en cómo entorpecer la visualización, la eliminación de esos elementos ayuda a que se pueda ver mucho mejor las células que son las que nos interesa evaluar y facilite un poco más el análisis. Esa es una de las principales ventajas. También este tipo de muestra de citología base líquida, a partir de esa única muestra se pueden hacer, de esa muestra como les mencionaba, que queda en un líquido, en un recipiente con un líquido, una parte de la muestra se hace para analizar las células y queda, sigue quedando muestra en ese líquido, que siguen quedando células. Las células que quedan allí, que igual es muestra, eso se puede utilizar para hacer otro tipo de pruebas, como pruebas de detección del VPH, que sería la PCR, y entonces con una misma muestra se puede hacer la citología y pruebas adicionales como la PCR, como el FISH, que ya vamos a hablar un poquito de eso. Entonces eso también es otra de las ventajas, que a partir de una única muestra se pueden hacer distintos estudios. La citología moderna también se ha beneficiado de los avances de la biología molecular, y ahí vamos entrando en otras técnicas que no son propiamente citología, pero se apoya, la citología se va apoyando a esas técnicas. Las técnicas de biología molecular, entre las más conocidas, tenemos a la PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa, y la hibridación in situ fluorescente, que es llamado FISH, se abrevia por sus siglas en inglés, FISH. Estas técnicas permiten la determinación de, en el caso del FISH, se pueden determinar anomalías genéticas que estén presentes en las células. En la PCR se pueden determinar la presencia de agentes infecciosos como el VPH, como el virus del papiloma humano, ya que la PCR, en particular detecta fragmentos del ADN del virus y puede decir si el virus está presente o no. Y el FISH, esa otra técnica, permite detectar alguna anormalidad a nivel genético que tengan esas células y hacer diagnósticos de ciertas patologías. La citología únicamente ve los cambios morfológicos. Estas técnicas de biología molecular son mucho más específicas porque detectan alteraciones a nivel del ADN, que no se pueden ver a nivel citológico. Entonces, estas otras técnicas, por eso son técnicas complementarias. Una vez que se hace el estudio citológico, estas técnicas pueden ayudar a hacer mucho más específico ese diagnóstico o a determinar si es que existe la presencia de un virus como el VPH, por poner un ejemplo, porque la PCR puede ayudar a determinar muchos, muchas patologías, no solamente el VPH y el FISH, pues a detectar esas alteraciones genéticas. Estos avances son especialmente útiles en diagnósticos de cánceres hematológicos, de infecciones virales o para caracterizar ciertos tumores o ciertos tipos de cáncer. También otro avance que que hoy en día es súper importante es la digitalización de las imágenes citológicas y la incorporación de la inteligencia artificial son áreas que son más recientes, de innovación más reciente, pero que igual muestra avances. Por ejemplo, la automatización del cribado o de ese screening que se hace del extendido. Existen hoy en día equipos donde se coloca esa muestra citológica, esa lámina de vidrio, que yo les digo que ahí en esa lámina están las células, la muestra que se le extrajo al paciente, se coloca eso en un equipo y el equipo es capaz de detectar según las características que tengan las células, pues detectar algunas células que estén anormales y hacer un recorrido por esa lámina, detectar los campos de ese extendido donde hay células con anormalidad y mostrarlas en una pantalla, en un computador. Y así el analista, en este caso el citotecnólogo o el patólogo, pues determinar de qué se está tratando. ¿Qué ayuda a este tipo de equipos? Bueno, reduce la carga de trabajo y también disminuye pues el error humano, porque lo que hace el equipo al leer la lámina es lo que hace el ser humano al sentarse al microscopio y ver el extendido. Es básicamente hace esa parte del trabajo, no va a ser el diagnóstico porque siempre se va a necesitar un ojo humano que determine si lo que el equipo detectó realmente es un cambio importante, si lleva un diagnóstico en particular o no. Siempre el ojo, siempre el humano tiene que estar allí detrás verificando que lo que el equipo detecta. Eso pues reduce la carga de trabajo porque en lugares, en centros de salud, hospitales muy grandes, donde se recibe un alto volumen de muestras, pues al tener un equipo de este tipo permite que se agilice el trabajo y que los profesionales que están en ese laboratorio puedan dedicar mayor tiempo a aquellos casos que pueden ser más complicados de diagnosticar. También ayuda a disminuir ese volumen de muestras, ayuda a disminuir el error que puede generar el ojo humano. Además también permite la creación de bases de datos globales que permiten la comparación y el estudio de casos raros. La combinación de técnicas moleculares y la digitalización junto con la inteligencia artificial, pues han llevado a la citología hacia una era de diagnóstico de precisión, donde cada paciente recibe un análisis altamente personalizado basado en las características morfológicas de esa célula, pero si lo acompañamos de técnicas como el FISH o como la PCR, pues también análisis de las características genéticas de esa muestra y poder tratar de forma más específica la enfermedad que tenga este paciente. Las tecnologías emergentes prometen no sólo mejorar la detección temprana de los cánceres o de distintas patologías, sino también ofrecer nuevos tratamientos dirigidos que podrían pues revolucionar la atención médica y de hecho muchas de las investigaciones hoy en día están hacia los campos de hacer una medicina más personalizada, lo que son estas terapias inmunológicas, enzimáticas, en donde el tratamiento es ya más especializado, pero claro esto es tema, un tema fuera de lo que es la citología, pero hoy en día se hallaban las investigaciones hacia diagnósticos personalizados, hacia tratamientos personalizados que ataquen específicamente lo que ese paciente tiene en particular. En la segunda parte pues les estaré hablando un poco más de ese potencial de la inteligencia artificial y lo que es esa automatización en los laboratorios de citología, esos avances tecnológicos como desde ya fuimos viendo desde ese primer estudio citológico que es un extendido en lámina que de igual forma hoy en día se sigue haciendo de esa manera, pero se han sumado nuevas tecnologías que ayudan a hacer un diagnóstico mucho más específico, mucho más preciso y que también reducen el trabajo, ayudan a reducir un poco el volumen de trabajo en el laboratorio para que los profesionales que elaboramos allí podamos dedicarnos a casos que quizás son un poco más complejos y por supuesto a la investigación. Nos vemos en la segunda parte, no se vayan. Cito curiosidades. En uno de sus primeros experimentos, Papa Nicolao y Koprovska analizaron una muestra de esputo de un paciente con afección pulmonar. En dicha muestra observaron células anormales que indicaban la presencia de un cáncer pulmonar. Este caso fue publicado en 1951. El diagnóstico de dicho caso fue uno de los primeros en utilizar la citología para detectar cáncer de pulmón, sentando las bases para el uso de técnicas citológicas en la detección de otros tipos de cáncer más allá del cáncer cérvico vaginal. Lo notable de este caso es que demostró la versatilidad de la citología como herramienta diagnóstica, extendiendo su aplicación a una variedad de tejidos y tipos de cáncer, lo que revolucionó la forma en que se abordaba el diagnóstico precoz de enfermedades oncológicas. Volvemos en esta segunda parte y ahora pues le quiero hablar o profundizar un poco más en lo que es la inteligencia artificial y ese aprendizaje automatizado, ese aprendizaje para ir transformando lo que es el análisis citológico al ofrecer pues nuevas herramientas para mejorar la precisión, la eficiencia y la rapidez del diagnóstico. La inteligencia artificial puede analizar imágenes citológicas a una velocidad y precisión que superan las capacidades humanas, más o menos lo que yo les explicaba en la primera parte de estos equipos en donde los algoritmos de estos equipos están entrenados con un gran conjunto de datos para identificar patrones celulares que indican la presencia de anomalías en esas células, alteraciones morfológicas, cánceres o infecciones incluso y esto pues reduce la carga de trabajo a los citotecnólogos, a los patólogos que son los profesionales que trabajan en el diagnóstico de la citología, permitiendo que pues se puedan concentrar en esos casos que pueden ser más complejos, aunque son más complejos porque siempre dentro del laboratorio hay casos que son de difícil diagnóstico, entonces al tener este tipo de equipos pues nos ayuda a salir de los casos que se pueden diagnosticar más rápido de una forma más eficiente para que nos reduzca la carga laboral y podamos dedicarnos quizá a esos casos que pueden ser más difíciles de analizar. La inteligencia artificial además ayuda a reducir el margen de error al proporcionar una segunda opinión y una con o una confirmación automática de los hallazgos si el equipo no va a ser el diagnóstico y eso es importante que lo destaquemos porque muchas veces pensamos que cuando se desarrolla un equipo que va a analizar muestras es que el equipo hace todo entonces no el ser humano no está ahí y está una máquina y trabajando eso no funciona de esa manera eso es como igual que en el laboratorio clínico en lo que esa es otra otra área que en la que yo también me formé en el área del bioanálisis que en algunos países se les conoce como bioquímicos, tecnólogos médicos, todo ese personal que se encarga de las muestras de laboratorio clínico, esas muestras de sangre, de heces, de orina, existen equipos en esos laboratorios que analizan las muestras pero detrás de esos equipos siempre hay un componente humano, están los seres humanos los profesionales que van a validar lo que esos equipos están reportando si bien el equipo va a hacer las detecciones se necesita de una persona capacitada para determinar si eso que el equipo está indicando es real o no o si se ajusta a la realidad de ese paciente y puede validarlo eso es lo que se conoce como una validación como decir bueno efectivamente el equipo arroja este resultado y esto corresponde o no corresponde y para eso es que estamos nosotros los profesionales del laboratorio en el laboratorio de citología pues básicamente va a ser igual aunque el equipo va a hacer el screening que es ese recorrido a través de la lámina que es esa observación de esas células que están en esa lámina de vidrio el equipo puede hacer ese screening así como lo hace el ojo humano al momento de ver la lámina del microscopio pero el equipo no hace el diagnóstico el equipo va a destacar ciertos campos del extendido va a sugerir que allí hay unas alteraciones celulares y puede que incluso algunos equipos puede que lleguen a la tecnología de indicar que posiblemente se trate de determinado diagnóstico pero el ser humano y el profesional que está allí es el que va a determinar si efectivamente esas células que el equipo reconoció si realmente tienen alteraciones o no y qué tipo de diagnóstico se va a colocar en esos casos entonces siempre va a estar el ser humano detrás de esto no no es algo que el equipo va a hacer solo y es una máquina que hace las cosas y hay que confiar en eso por supuesto que no porque también recuerden que todos estos equipos funcionan con algoritmos y los algoritmos son básicamente que es todo esto del algoritmo y este la inteligencia artificial es enseñarle a un equipo a través de estos algoritmos que no son más que en números y fórmulas matemáticas enseñarles que todo lo que un ser humano aprendió en la universidad de cómo son las células de las características que si tiene el núcleo de esta forma significa esto si lo tiene esta otra significa aquello todo eso se traduce a un lenguaje que el computador o que estos equipos puedan entender y eso es lo que se entiende como enseñar al equipo a hacer las cosas lo que es la inteligencia artificial toda esa información que es gigante se coloca allí en forma de algoritmos y así es como el equipo lo interpreta pero la biología es bastante compleja y no es como quizás las otras áreas de la ciencia donde pueden ser más exactas no si incluso este nosotros viéndolos desde el lado desde el microscopio existen características determinadas van a existir siempre casos que nos sacan de lo cotidiano de lo que está bien determinado en los libros y es lo que por eso uno consulta entre varios colegas para llegar a un diagnóstico que son esos casos difíciles entonces imagínense que un equipo va a hacer un trabajo como eso complicado entonces el equipo recoge o selecciona áreas del extendido que considera llamativas según el algoritmo con el que trabaje y el profesional va a decidir si eso realmente es destacable si es qué tipo de diagnóstico es y finalmente pues va a ser el profesional el que necesita el diagnóstico la inteligencia artificial y uno de las de las ventajas de estos equipos es que bueno reduce el margen de error al proporcionar pues una segunda opinión como yo les mencionaba y pues eso es todo lo que el equipo arroje pues se debe confirmar un profesional debe confirmar esos hallazgos que es eso que les acabo de mencionar esto es bastante útil sobre todo en lo que son detecciones de células atípicas o células precancerosas donde muchas veces la subjetividad del observador puede influir en la interpretación entonces eso ayuda lo estos tipos de equipos y la inteligencia artificial pues ayuda a reducir esa esa subjetividad que muchas veces ocurre en la observación de las muestras citológicas los modelos de aprendizaje automático pueden predecir la probabilidad de progresión de una lesión precancerosa a un cáncer invasivo basándose en las características celulares y moleculares y esa es otra ventaja que ya vamos a tener no sólo un diagnóstico de la morfología sino un diagnóstico predictivo donde un equipo ya gracias a estas tecnologías pues puede indicar la probabilidad de que esto avance hacia una lesión cancerosa con qué probabilidad incluso en el tiempo en qué periodo de tiempo pudiera llegar hasta un cáncer para poder establecer pues tomar decisiones clínicas relacionadas con el tratamiento con el seguimiento del paciente con la intervención si debe ser inmediata o no toda esta información que puede ayudarnos a predecir el equipo o estos equipos automatizados o estas nuevas tecnologías son valiosísimas porque ya vamos a ir como ya no es como algo de bueno hay una probabilidad y algo que según los libros y todo lo que se ha estudiado porque obviamente hay una investigación detrás de esto sino que el equipo ayuda a establecer una ese diagnóstico predictivo un poco más preciso para poder tomar decisiones de tratamiento y decisiones clínicas en el caso particular de cada paciente también existen otras otros avances en lo que son estas tecnologías lo que sería la telepatología asistida por inteligencia artificial en regiones con acceso limitado a especialistas en la citología la inteligencia artificial puede ser utilizada para realizar un análisis preliminar de las muestras las imágenes pueden ser enviadas digitalmente a un sistema de inteligencia artificial que proporciona un informe preliminar facilitando el diagnóstico a distancia y mejorando el acceso a cuidados médicos de calidad y en áreas rurales o subdesarrolladas entonces a implementar este tipo de equipos este tipo de tecnología en lugares que a lo mejor es donde son alejados de los de los centros más poblados en donde la cantidad de profesionales es más reducida y pues se puede tener un número reducido de profesionales allí o que trabaje con ese equipo y que los y que se transmitan esas imágenes capturadas por él por el equipo de esas láminas y se puedan ver a distancia y se puede hacer el diagnóstico aunque no esté en ese centro en ese centro de salud porque se envían las imágenes pues por correo o por el sistema con el que trabaje el equipo esas son las tecnologías en las que se buscan desarrollar hoy en día y que algunos se han desarrollado y que por supuesto facilitan el trabajo sobre todo en lugares alejados en lugares donde no hay tantos profesionales y que de igual forma se tienen que hacer los estudios a los pacientes la por supuesto para todo eso es y para que todo esto ocurra existe la necesidad de una capacitación continua de los profesionales de dicho campo es decir de los citotecnólogos de los patólogos a medida que las tecnologías avanzan es necesario y es crucial que el citotecnólogo y patólogo se mantengan actualizados no sólo en lo que es el diagnóstico citológico sino en estas nuevas herramientas en estas nuevas técnicas en estas nuevas estas equipos que surgen en esta en estas tecnologías que es para que van surgiendo es importante que nos vayamos formando y no seamos como reacios de hay no es que yo no yo con la tecnología no me llevo muy bien eso no hay cabida en estas en estas áreas la capacitación en el uso de software que de análisis asistido por inteligencia artificial en la interpretación de resultados generados por este tipo de tecnologías es esencial para maximizar por supuesto los beneficios que tiene esta innovación tecnológica porque no basta con que yo tengo un equipo súper avanzado en mi laboratorio si yo no lo sé utilizar si no sé sacarle el máximo provecho al equipo y eso es tan sencillo como los celulares inteligentes no hoy en día tenemos unos celulares que hacen gran cantidad de cosas y vamos a esos no sé si seguramente han visto que colocan ahí memes en instagram y en las redes donde hay una gran cantidad de equipos que aunque así eran no sé en los años 90 y hoy en día todos esos equipos se reducen a un teléfono inteligente antes uno necesitaba quizás un walkman para reproducir cassettes imagínense se me cayó ahí la cédula la cédula como decimos no necesitamos quizá una radio para escuchar la radio entonces ese era otro equipo aparte necesitamos un televisor para ver los canales de televisión un computador para navegar en el internet ahora tenemos una cámara fotográfica tenemos ahora todo eso en un teléfono inteligente entonces si no tenemos un teléfono que nos brinda una cantidad de funciones pero que si no lo sabemos utilizar es como que si no tuviéramos nada en las manos entonces básicamente eso pasa en el laboratorio podemos tener el equipo más avanzado lo más tecnológico en nuestros laboratorios pero si el personal del laboratorio no se capacita no se entrena y no aprende pues de nada sirve tener un equipo fantástico si no lo sabemos usar y sacarle todo el provecho que ese equipo nos puede brindar la creciente integración de la biología molecular en la citología requiere de profesionales que estén familiarizados con este tipo de técnicas y eso también es importante porque si bien el citotecnólogo lo que hace es interpretar esas características morfológicas de las células también existen estas técnicas complementarias que son estudios complementarios a la citología y es importante que estemos capacitados o que tengamos al menos el conocimiento en estas áreas bien sea que las usemos dentro del laboratorio porque ofrecemos ese servicio o no que nosotros igual entendamos que es lo que se hace en una PCR que se hace en un FISH que de qué se tratan estas técnicas y qué es lo que ayudan a diagnosticar es importante que nos capacitemos en todas esas áreas con la creciente complejidad de todas estas tecnologías en el área de la citología los profesionales deben desarrollar una comprensión mucho más amplia que incluya conocimientos de bioinformática de biología molecular y de estadística esto permite una mejor integración y aplicación de las tecnologías avanzadas en el diagnóstico citológico entonces eso es básicamente lo que les digo mantenerse actualizado los profesionales yo considero que de cualquier no solo en la medicina todos los profesionales debemos mantenernos actualizados en lo que sea que hagamos porque hoy en día vemos que la tecnología avanza rápidamente y tenemos que estar allí como al día con lo que va surgiendo para no quedarnos atrás en las cosas y ofrecer también lo mejor en el caso de la medicina pues lo mejor a nuestros pacientes la investigación continua es crucial para el desarrollo de nuevas técnicas y la mejora de las técnicas ya existentes esto incluye la innovación en biología molecular así como en el desarrollo de nuevos biomarcadores para la detección temprana de determinados tipos de cáncer en la mejora de tecnologías de imagen que permitan una mayor resolución y precisión de los análisis de las células y para que las nuevas técnicas citológicas y para que las nuevas técnicas citológicas y herramientas de la inteligencia artificial sean adaptadas clínicamente es necesario realizar ensayos clínicos que validen por supuesto su eficacia y su seguridad la investigación es fundamental para generar la evidencia necesaria que sustente la incorporación de estas innovaciones en la práctica clínica diaria es importantísimo la capacitación y las formas en que las en las que nos capacitamos actualmente anteriormente necesitábamos ir a un salón de clase y hoy en día vemos que nos podemos capacitar a distancia que podemos tomar cursos desde países desde países lejanos desde otros países y estarnos capacitando tomando cursos online todo eso es lo que nos ofrece la tecnología no solamente dentro del laboratorio sino en nuestra propia capacitación podemos capacitarnos sin tener que trasladarnos a otras ciudades a otros países o sin tener que estar quizá en un salón de clases sino que lo podemos incluso hacer desde nuestros hogares o desde el mismo laboratorio tomar el curso porque es online como de hecho los ofrecemos nosotros en citología ciencia y arte entonces vean que va avanzando no solo lo que hacemos en el laboratorio sino la forma en que nosotros nos vamos educando y capacitando todas estas tecnologías las redes sociales también ayudan a estas capacitaciones a estos avances y a esas comunicaciones entre países algo que hace algunos años atrás pensamos imposible de poder compartir con un colega de otro país una muestra que yo estaba observando hoy en día eso se hace hoy en día eso existe si yo estoy en mi laboratorio viendo un caso que a lo mejor es un caso de difícil diagnóstico puedo tomar una foto puedo compartirlo preguntar a colegas que están en otros países y hoy en día existe ese trabajo en conjunto con colegas en conjunto con colegas no solamente de nuestra región sino colegas de otros países y eso pues ayuda al diagnóstico de los pacientes y nos amplía también los conocimientos eso es algo maravilloso que hace años atrás era imposible de pensar que algo así se pudiera hacer la citología pues debe adaptarse continuamente para enfrentar nuevos desafíos de la salud para como la aparición de nuevos tipos de cáncer o la propagación de enfermedades virales emergentes enfermedades infecciosas la investigación y el desarrollo son vitales por supuesto para identificar nuevas aplicaciones de la citología en la detección y el manejo de enfermedades porque si bien la citología está enfocada al diagnóstico del cáncer también puede ayudar al diagnóstico y de hecho lo hace al diagnóstico de enfermedades infecciosas así que siempre la investigación debe mantenerse por supuesto a mejorar las técnicas a describir mejor los casos a investigar determinadas enfermedades y darnos cuenta que mira este virus en particular o esta infección o esta patología genera este tipo de cambios en la célula y eso me ayuda en los diagnósticos que quizá antes no se conocían y de hecho se hace constantemente estos estudios y se han visto que ahora sabemos que si se ven este tipo de cambios en la célula corresponde a esta enfermedad en particular todo eso es valiosísimo porque ayuda a diagnóstico del paciente por supuesto la investigación orientada a reducir la invasividad de los procedimientos también es valioso porque la citología se considera que es un proceso poco invasivo dependiendo del tipo de muestra pero por lo general es un método menos invasivo que una biopsia porque en una citología supongamos una punción de tiroides igual se va a utilizar una aguja y se va a invadir el tejido pero no es lo mismo que una biopsia en donde en la biopsia se retira un pedazo de ese tejido se hace un corte de ese tejido existen órganos mucho más profundos como el hígado como el páncreas que no son de fácil acceso pero se pueden hacer muestras citológicas que son menos invasivas y que pueden ser igual bastante precisas específicas en el diagnóstico entonces todo esto se sigue investigando las mejores técnicas desarrollar técnicas que sean menos invasivas menos dolorosas para el paciente y que por supuesto aumenten lo que es la precisión y la sensibilidad en el diagnóstico que todo esto va a ayudar también a lo que es esa personalización de los tratamientos de los que yo les mencionaba hace un rato todas estas innovaciones en la citología pueden conducir a diagnósticos más rápidos menos dolorosos así como a tratamientos mucho más efectivos y personalizados esto era de lo que les quería hablar en este episodio de la citología de esos avances de cómo es una técnica que no tiene tantos años porque se empezó a utilizar por allá en 1950 todavía no llega a tener vamos a decir que los 100 años de que se esté utilizando la citología como una prueba diagnóstica es bastante joven la citología y los profesionales los citotecnólogos es una carrera bastante joven si se quiere en comparación con otras áreas de la medicina pero vean todos los aportes que han dado y que por supuesto se sigue trabajando en que ofrezca muchas otras cosas con mayor precisión por supuesto para el bien de los pacientes espero que haya sido de interés para ustedes este episodio y nos vemos el próximo miércoles con un nuevo episodio por supuesto no olviden darle like no olviden comentar compartir y suscribirse a nuestro canal nos vemos el próximo miércoles chau chau la evolución continúa y la ciencia avanza citología ciencia y arte podcast un espacio de divulgación científica síguenos en instagram arroba citología ciencia y arte podcast un espacio de desecho